Una voz que dice con un gran clamor Dadnos luz, dadnos luz Y los hombres llenos de oscuridad Piden luz, piden luz El mensaje presto proclama Con amor y con fervor Dadnos luz, gloria tuya es nuestro Dios Su mandato cumplir Dadnos luz, la muy gloriosa luz De perdón, de paz y amor Dadnos luz, la tan preciosa luz De Jesús, de Jesús, el Salvador El Salvador Deseamos vida, paz, consolación Dadnos luz, dadnos luz Si es en Cristo, solo en quien hay perdón Dadnos luz, dadnos luz El mensaje presto proclama Amar con amor Con amor y con fervor Dadnos luz, gloria tuya es nuestro Dios Su mandato, su mandato Su mandato, su mandato cumplir Dadnos luz, la muy gloriosa luz De perdón, de paz y amor Dadnos luz, de paz y amor Dadnos luz, la tan preciosa luz De Jesús, de Jesús De Jesús, el Salvador Amar con amor Adnos luz, la tan preciosa luz De Jesús Amar con amor Dios Amar con amor CC por Antarctica Films Argentina